Y ya al final de ese año, tanto el joven como el del taller verán si siguen trabajando juntos o el joven ya toma su propio camino, o qué decide, pero ya se le generó una experiencia, se le dio un apoyo económico importante. Ahí no hay límite, no hay joven que vaya a ser rechazado. Todo joven, entre 18 y 29, ayer iba yo de regreso a mi casa, ya saben ustedes que yo vivo en el centro, en la Plaza de Santo Domingo, y se acercó un joven a limpiar el parabrisas y le dije, oye, vete a registrar el programa. Yo puedo todos los jóvenes, todo joven, toda joven, porque lo que queremos es sacarlos de la droga, del alcohol, de la delincuencia, que tengan oportunidades y que generen otro tipo de actividad. Todos los adultos mayores de 68 años van a recibir 1.250 pesos mensuales. Les va a llegar su tarjeta y además estos programas son para todas y para todos. Oye, que son priistas no le hacen, que son panistas no importa, que no nos quieren y dicen que somos culebras, nos da lo mismo, es para todas y para todos. Sin condicionamiento, nada de que tienen que ir a una asamblea, que tienen que acompañarnos, que tienen que votar, nada. Es un esfuerzo del gobierno popular que encabeza el compañero presidente para ir poniendo un piso parejo. Pero, por ejemplo, este compañero de aquí, del servicio eléctrico, va a salir en unos días una convocatoria y pide un crédito a la palabra, sin ningún aval, sin pagar intereses, se le va a prestar y si él le llamó el compañero presidente tandas y a todo mundo le va a tocar el número 1, porque ya ven que en la tanda todos quieren el número 1, pues dicen, no, me toca el 10 y luego ya no pagan los cabrones que se anotaron en la tanda y me andan dejando en el colgado de la brocha. Pues no, aquí todas o todos van a recibir el número 1, se les da el préstamo, pagan y el siguiente año les prestan más. Están, además, muchas decisiones importantes, además de mejorar las escuelas, está la determinación de terminar todos los hospitales que dejaron ahí tirados, que ni los acabaron, y de los hospitales que hay actualmente en el país estén en buen estado. Que tengan medicamento, que tengan médicos, que tengan enfermeras, que tengan equipo, que tengan todo. Pero lo más importante es que la gente no se enferme. Entonces, lo que se va a hacer es un trabajo por las colonias, por los barrios, por las comunidades, de atención médica, de orientación, para que la gente cuide su alimentación. Claro, para eso tiene que tener un buen ingreso, porque si no como, que tenga, que haga ejercicio, que sea motivado en actividades, pero además los hospitales van a estar muy bien. Y tú vas a poder ir, en dos años se espera terminar ese programa, empezó en ocho estados de la República, donde tú vas a, si quieres ir al Seguro Social, vas al Seguro Social, que no es asegurado, no importa. O si quieres ir al Issste, al Issste. O si quieres ir a Salubridad, a Salubridad. Y te van a atender por igual en cualquiera de los hospitales públicos del país. Estamos, además, trabajando muy fuerte en, pues, ir cambiando leyes para recuperar todo lo que se ha entregado al extranjero. Puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, agua, petróleo, telecomunicaciones, todo está, bueno, hasta el aire. Acabo de estar en Juchitán, ya ven que yo no solo recorro mi distrito, sino recorro el país. Acabo de estar en Juchitán y ahí con aire se hace electricidad, pues ya se lo entregaron a las empresas extranjeras, hasta el aire. Tenemos que recuperar todo lo que pertenece al pueblo y ponerlo al servicio del pueblo, pero eso va a generar sus dificultades. Ya lo están ustedes viendo con el robo de combustible, cómo han reaccionado. Nadie sabíamos que era tan grave el tema del robo de combustible. Seiscientos cincuenta mil millones de pesos. Hoy me reuní con el director médico del Issste. Fíjense el dato que me da. Me dice que con lo que se roban diario de combustible, en una semana, con el dinero que se roban, en una semana se podría construir un hospital. Y con lo que se roban en quince días, se podría construir un centro médico nacional. De ese tamaño es lo que estaban haciendo estos canallas. Y desde el gobierno del Cabeza Hueca de Fox, estamos viviendo este saqueo. Saqueo. Con Felipe del Sagrado Corazón de Exoes Calderón y Nojosa Ni Se Diga. Y con Enrique Peña Nieto se continuó. Y el compañero presidente, con mucho valor, con mucha determinación, ha estado tomando las decisiones. Ayer hizo ocho días, estuvo en Santa Cruz, me llegó algo. Y ahí nos platicó, ya ven que llega a las seis de la mañana a su oficina, ve las cosas de seguridad, cuántos asaltos, cuántos robos a casa habitación, cuántos vehículos, cuántos asesinatos, cuántos, todo, nos van informando. Y dice, y todos los días recibía, y tanto robaron de combustible, y tanto robaron de combustible, y tanto robaron de combustible, y dice, hasta que me harté. Dije, yo no estoy aquí de su juguete, permitiendo que estén robando al pueblo. El acuerdo es que todo lo que se recupere, se va a meter a los programas sociales como los que les comenté al principio. Entonces, la verdad es que vamos avanzando muy bien, pero también es cierto que vamos a enfrentar problemas muy fuertes. En marzo, el compañero presidente va a convocar al pueblo, le va a preguntar qué hacemos con los expresidentes, si se les juzga o no, si se les exige que regresen lo robado o no. Bueno, yo sé lo que va a decir la gente, la gente va a decir que, cómo no, ese día van a andar buscando las casillas por abajo de las piedras, dónde está la pinche casilla para pedir que a estos se los ejecuten, porque son muy grandes los agravios. Pero, también el compañero presidente ha insistido que se va a hacer un pleito duro. Si nos vamos sobre Calderón o sobre Peña, no pasa nada, sobre el Cabeza Hueca de Fox, pero Salinas, ese es un delincuente peligroso. Ese tipo, sí, es el que regaló todo a sus amigotes, a Carlos Slim le dio teléfonos de México y con eso lo hizo el hombre más rico del mundo, y entonces ahí va a ser un pleito duro. Ahí no va a estar fácil el asunto, porque por un lado el Poder Judicial está corrompido. Miren, hoy en la mañana estaba recorriendo la colonia a Casablanca y ya para terminar anduve casa por casa, como casa por casa, como en la campaña. Y ya terminaba y se me acercó una señora, me dio mucho pesar, porque me puso allá a llorar, y me dice, mire, en noviembre, diputado, aquí en esta calle, me dice, ahí adelante, fuimos ahí porque estaban queriéndose llevar detenida a una vecina, me acompañaron mis dos hijos y acabaron acusados de robo, de que habían robado 100 mil pesos a un muchacho y nosotros nomás fuimos ahí, ahora sí que a ver que no se llevaban a la vecina, llevan desde noviembre en la cárcel y ella sostiene que les inventaron todo y que la cámara de la calle, como siempre pasa en esas situaciones, no funcionó. Y entonces no está ahí a la vista toda la agresión. ¿Por qué les cuento esto? Porque el Poder Judicial está muy corrompido y porque aunque llevemos todas las pruebas, el Poder Judicial, además de corrompido, los jueces están enchilados porque les bajamos el sueldo, porque nadie puede ganar ahora más que el presidente. Y entonces vamos a tener que presionar, vamos a tener que presionar para que esas cosas se resuelvan. Nosotros estamos en la determinación de todas las escuelas ponerlas bien, todos los hospitales, que el pueblo tenga lo mejor. Está también el compromiso de que este año a todos los damnificados del sismo se les va a ya dar un techo, no un préstamo, no, 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 se les va a dar la mano, no, como el gobierno anterior canalla que nada más a unos cuantos y además con préstamos, si la gente está toda molada y luego te dan un préstamo a 20 años, a mí me dan un préstamo a 20 años y ya los quisiera yo vivir, si me aseguraran que los voy a vivir a lo mejor se los hace. Entonces, estamos avanzando, estamos trabajando, estamos haciendo las cosas, pero miren, quiero aquí, a ver quien me diga y eso, que no es muy importante. Miren, hoy, hoy, el día de hoy, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de reconocer como presidente de Venezuela a alguien que no lo eligió el pueblo de Venezuela, a un tipo que era según el presidente de la asamblea y que están en desacato desde hace dos años y el pueblo de Venezuela en mayo votó por el presidente Maduro, le toca al pueblo de Venezuela decidir, aquí cuando se metió a Estados Unidos para defenderlos, frente al baño de sangre, de Calderón, de Peña Nieto, frente a la corrupción, frente al atropello, la desaparición forzada de los 43 normalistas, nada. Aquí como Peña le entregó el petróleo a Estados Unidos y a las empresas extranjeras, hasta dijeron, se acuerdan, en una revista que era el estadista del año, en Venezuela, como el presidente Maduro no les quiere entregar el petróleo, traen un acoso terrible sobre él. ¿Qué se le perdió a Estados Unidos en Venezuela? Nada. ¿Por qué quiere reconocer? Es como si yo aquí digo, el presidente de la colonia es el compañero, y todos me dicen, no, si el que eligieron fue al compañero, ah, no, pues yo reconozco a aquel, me van a decir, ¿y tú qué pitos tocas en eso? A nosotros nos toca aquí en la colonia decidir quién es nuestro representante, y si estamos en desacuerdo, a nosotros nos toca quitarlo y poner otro, pero no va a venir, y yo como quiera soy diputado de este distrito, pero Estados Unidos, ¿qué chingados es de Venezuela? No es nada, y es muy grave, porque mañana van a querer venir a México también a atropellarnos, eso no se debe permitir, vieron que en la toma de protesta del compañero presidente ya estaban diciendo los panistas, obrador, dictador, todavía ni tomaba protesta del cargo, fue elegido por más del 50% de los votos, y ya estaban reproduciendo estas majaderías, bueno, ahora que murió, que se cayó el helicóptero de Moreno Valle, no ya estaban diciendo que el compañero presidente había sido el responsable, cuando nosotros hemos luchado siempre de manera pacífica, ¿por qué les comparto esta reflexión? Porque es muy importante, porque nosotros tenemos que defender al gobierno del compañero presidente López Obrador, nosotros tenemos que informarnos y platicar con nuestros vecinos, con sus familiares, con sus amigos, para que lo mantengamos firme, lo defendamos, cuando un gobierno le había dado a los adultos mayores, aunque sea ese apoyo, a los discapacitados, ¿cuándo se había, hace cuánto que no se preocupaban por los jóvenes? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Bueno, ¿qué presidente había renunciado a vivir en la residencia oficial de Los Pinos? Díganme, ¿quién iba a renunciar a eso? Es más, a lo mejor hasta cualquiera de nosotros no hubiéramos renunciado a vivir en Los Pinos, ¿no? Y el compañero presidente que dijo, no, yo no, yo en mi casa, y anda viajando en avión comercial, díganse, ¿no hay una sillita ahí o no? ¿Por qué no le abres ahí, Ricardo, a la compañera, que no puede estar mucho tiempo parada? Mira, siéntate ahí en el carro, para que no estés batallando. Sí, ¿por qué? Están pasando, no va a dejar pasar el carro. pero ahí, ahí que estén cerca de la puerta, para que no, y entonces, sí, nosotros como no, yo creo que vamos a tener que comprar unas sillitas y todo, para traer, ¿no? son unas sillitas, porque pinche banquito, también te cansas de no tener donde recargar la espalda, vamos a tener que hacer esa inversión. Entonces, ¿qué presidente viajaba en línea comercial? Ahora que pasó lo de Hidalgo, la explosión por el robo de la gasolina, el compañero presidente estaba en Aguascalientes. Yo francamente creo, que debería tener por lo menos un avión, o sea, pedorrillo, para las urgencias, porque se tuvo que quedar en Aguascalientes, esperar al otro día el vuelo comercial, y qué tal si la urgencia hubiese sido todavía mayor, pues sí se necesita un, no insisto, un avioncillo, pedorrillo, no caro, pero que, que siga viajando en línea comercial, pero para las emergencias que utilice, esta, esta otra forma. En fin, él sabrá. Lo que es cierto, es que es nuestro compañero, que lo conocemos, hemos luchado con él, hemos batallado para cambiar las cosas en nuestra patria, junto con él. Sabemos de dónde viene, sabemos que es un patriota, y sabemos que no nos va a traicionar. Nosotros no vamos a traicionar, de ninguna manera. No, yo puedo venir aquí a mi distrito, ahorita abro el micrófono, y no me preocupa nada lo que digan, porque yo sé que nosotros estamos haciendo lo correcto, que estamos trabajando, que estamos haciendo un esfuerzo, que no mentimos, que no andamos traicionando a la gente. Pero voy a ir más lejos. A más tardar en abril, ya vamos a tener aprobada una ley de revocación del mandato. El pueblo pone, el pueblo quita. Con su voto, que el diputado local, federal, el senador, la alcaldesa, la jefa de gobierno, el presidente, no están haciendo lo que tienen que hacer. Con el puro voto, se juntan firmas, se vota, se va. El propio compañero presidente ya dijo que en tres años se va a hacer la elección federal, y ahí va a poner una boleta para que la gente diga si se queda o se va. Si él se va a consultar, los demás con mayor razón. Entonces, vamos a ir además respondiendo de toda la... Es muy grande la expectativa de nuestro pueblo sobre nuestro gobierno, pero necesitamos del apoyo de todas y de todos. Sin el apoyo de la gente no vamos a ningún lado, y yo sé que el apoyo lo vamos a tener, pero sí es muy importante tener en claro que son fuertes los adversarios que tenemos, porque quieren seguir robando el país, quieren seguir a costa del sufrimiento de nuestro pueblo, ellos siendo los hombres y mujeres más ricos del mundo, porque la gente se enchilaba mucho lo que ganaba un senador, y sí ganaban mucho, ganaban 500 mil pesos mensuales, pero nadie se enchila de que haya 16 mexicanos que concentran 143 mil millones, 143 mil millones de dólares, es una locura de dinero, y no pagan impuestos, no pagan nada, y aquí, todo el mundo va tallando, entonces, el martes pasado, para entrar a los temas terrenos, terrenos, el martes pasado que estuvo aquí Claudia Sheinbaum también, ya comentó, que se van a hacer dos preparatorios más nuevas, una en constitución del 17, que ya le habían privatizado ese espacio, y otra allá en periférico, donde estaba, pues un tiradero ahí de microbuses, ahí se va a hacer otra preparatoria, ya comentó, que se va a hacer un par de transportes por teleférico, desde el Sierra de Santa Catarina, construcción del 17, no me acuerdo cuál otra es otra, ya anunció una inversión importante, para ir resolviendo, ya de manera definitiva, el problema del agua, entonces, los que han sido los grandes, los grandes pendientes de Iztapalapa, pues están retomando, porque ahora sí tenemos, todas, todos los espacios, tenemos la alcaldía, tenemos, el gobierno del DF, les sigo diciendo yo, porque es más que una ciudad, el DF, y tenemos además, nada más y nada menos, que la presidencia de la república, ahora, yo quiero comentarles, para que se entienda, las dificultades que vamos sorteando, la gente nos apoyó muy bien, aquí en Iztapalapa, ganamos todo, pero en el país, ganamos, la mayoría en las cámaras, pero para cambiar la constitución, se necesitan, dos tercios, el 66% de los votos, esos no los tenemos, entonces, ahí necesitamos, que nos apoyen, este, otros partidos, que no están con nosotros, por ejemplo, la ley de la guardia, nacional, nos apoyó, el PRI, y que le decimos al PRI, no saquese, si ustedes son recorruptos, no nos apoyan, no, 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 si nos apoyan, para cosas que van a ser, en favor del pueblo, bienvenidos, vamos a restablecer, los derechos, de los trabajadores, que tengan seguro social, aguinaldo, pensión, jubilación, vacaciones, y si nos apoya, el PRI o el verde, que les decimos, no, sáquense por allá, no los queremos, no, 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 vengan, vengan a apoyar, las causas, del pueblo, tenemos que cambiar, la ley de educación, ya vieron que, fue una cosa espantosa, también es una reforma, constitucional, bueno, la propia ley, de revocación, del mandato, y la ley, de consultas, populares, tenemos que cambiar, la constitución, entonces, en esos temas, pues requerimos, que nos apoyen, pero nosotros no vamos a cambiar, no vamos a cambiar, nuestros principios, nosotros vamos a seguir, en la línea, y en las cosas, de seguridad, compañero presidente, decidió formar, la guardia nacional, dijo, las policías que hay, no nos sirven, están corrompidas, vamos a rescatar, lo que haya de bueno, pero, mejor, con el ejército, ahí, en la guardia nacional, vamos a hacer, la tarea, en cinco años, ya, el ejército, regresa a los cuarteles, yo quiero hoy, comentar, miren, era muy difícil, hablar con el secretario, de la defensa, nacional, hoy hablé con él, hace rato, por un tema, bien importante, que había, sensible, educado, abierto, secretario de la defensa, antes, nombre, que te iban a tomar, la llamada, que iban a ser, sensibles, a los temas, que estuviéramos, planteándoles, porque hay que recordar, nosotros estamos, porque el ejército, regrese, lo más pronto, a los cuarteles, va a ser en cinco años, pero hay que recordar, que este ejército nuestro, viene del pueblo, son hombres y mujeres, surgidos, del corazón, del pueblo, también han reprimido, sí, también han hecho barbaridades, sí, eso no debe, volver a suceder, en nuestra patria, así que, yo creo que vamos avanzando, vamos avanzando, bastante bien, vamos, eh, poniendo, el piso firme, para, ir construyendo, los cambios, que el país, necesita, yo estoy convencido, hoy, hicimos un recorrido, en la mañana, por la colonia, Casablanca, y yo estaba, estoy muy contento, porque la gente, nos recibe muy bien, pero luego, cuando vi lo que está pasando, en Venezuela, que, pues es un primer paso, para que Estados Unidos, los invada militarmente, y eso sería, muy grave, llevaría, ahí sí, para crear mucho dolor, y sufrimiento, al pueblo venezolano, que no se va a dejar, que no se va a dejar, pues ahí va a haber, no, ahí va a haber guerra, y todo lo que trae una guerra, sufrimiento, hambre, muerte, no, no, eso, hay que presionar, para que el gobierno de Estados Unidos, se eche para atrás, y deje de, querer, invadir un pueblo hermano, yo estaba, yo muy contento, y veo esa noticia, y se me paran los pelos, porque, ni modo que yo, sea tan ingenuo, como para pensar, que aquí también, la tentación, aquí la tentación, es muy grande, México es un país, muy rico, con un pueblo muy pobre, acabamos de estar, en el sur de Jalisco, en un pueblo que se llama, Cuautitlán, de García Barragán, bellísimo, con ríos, con cascadas, con bosque, bellísimo el lugar, y el pueblo, pobrísimo, fue a su clínica, seis cuartitos, un cuartito, era el Seguro Social, otro cuartito, el Issste, cuatro cuartitos, más la Secretaría de Salud, tenían ahí, solo para atender, a las parturientas, y me dicen, que el otro día, se les cayó, un pedazo de techo, ahí en mitad del parto, porque el pinche techo, está todo, lleno de humedad, y ya, cayéndose, no, no, eso no puede ser, que nuestro país, siga así, con los hospitales, en mal estado, sin medicamentos, sin equipo, todo, si aquí, en las ciudades, como están, imagínense allá, con las comunidades indígenas, no, para ponerse a llorar, se murió una, hermanita mía, una mujer que yo, quiero mucho, he hecho mucho de menos, la semana pasada, estaba en el hospital de Pemex, fui al hospital, Pemex, no, Pemex, y los privilegiados, los, entré al hospital, se me cayó el corazón, dije, puta pinche hospital, cayéndose, terrible, no, todo eso, se va, a cambiar, todo, nosotros, estamos convencidos, que el pueblo, debe tener, lo mejor, lo mejor, para nuestro pueblo, lo vamos a hacer realidad, entre todos, pero necesitamos de su apoyo, necesitamos de mejor organización, abajo, necesitamos de mayor participación, necesitamos de generosidad, necesitamos de que, seamos conscientes, del, enorme privilegio, del tiempo, que nos ha tocado vivir, porque somos muy afortunados, muchos hombres y mujeres, lucharon para ver, este cambio, y perdieron, inclusive la vida, el PRD, que está todo descompuesto, tiene 600 muertos, solo, porque se respetara el voto, más, son como 700, ahora sí, que como dirá el clásico, 600, no menos, como 700, ¿no? terrible, terrible, y nosotros, aquí estamos, vivos, siendo partes, activos, de ese cambio, entonces, hay que fortalecer la unidad, e insistimos, nosotros somos, de la coalición, juntos hacemos historia, Morena, PT y PES, pero no le vamos a condicionar, a nadie, el apoyo, del programa, no le vamos a preguntar, de qué partido eres, no le vamos a preguntar, por quién votó, no le vamos a preguntar, si simpatiza, o no simpatiza, con nosotros, se le va a dar, el apoyo, a todo mundo, por igual, sin, hacer ninguna distinción, sin condicionar, a nadie, por eso, los apoyos, no van a ser, a través, ni míos, ni de la alcaldía, ni de la jefa de gobierno, directo, directo, les van a llegar, sus tarjetas, ahí les va a llegar, el dinero, de hecho, a los adultos mayores, que ya estaban registrados, ya en estos días, les está llegando, dos mil quinientos pesos, de dos meses, porque están llegando, dos meses juntos, no, y, ninguna intermediaria, nada de que, oye, yo te lo conseguí, mira, entonces, nada, no, no es, apoyo, para la gente, y estamos apoyando, toda actividad productiva, toda actividad, que genere empleo, que genere actividad económica, que abra posibilidades, para la gente, porque nuestro pueblo, es muy trabajador, no anda buscando, quien, le dé algo, sino, con su propio esfuerzo, sabe salir, adelante, me acuerdo mucho, lo cuento mucho, que en campaña, en San Lorenzo, andamos ahí, por el mercado, y una señora, como de 80 años, andaba, con andadera, y me dijo, a mí, yo no quiero nada, a mí, préstenme aquí, un puesto, y yo hago gelatinas, y con eso, salgo adelante, la gente, es muy trabajadora, pero hay quien, necesita el apoyo, un discapacitado, como le hace, el apoyo, a quien están estudiando, para que no dejen de estudiar, hay que apoyarlos, no, entonces, yo cierro, para abrir el micrófono, pues esta es la información, que traemos, es este, yo creo que muy importante, estamos cumpliendo, con regresar, estamos cumpliendo, con haber aprobado, un presupuesto, que tenga un fuerte, acento social, que tenga programas, importantes, para la gente, solo miren, lo de los jóvenes, tres mil seiscientos, pesos mensuales, si fuera un millón, de jóvenes, que no son un millón, son varios millones, serían tres mil seiscientos, millones de pesos, un esfuerzo grande, del gobierno, de la república, pero para nosotros, es una inversión, porque sabemos, que eso va a ayudar, a que mejoren, las condiciones de seguridad, que va a sacar, a muchos jóvenes, del hoyo, que va a dar oportunidades, y que va a ir cambiando, las cosas, porque además, ese joven, va a ayudar en su casa, va a tener, un ingreso, y eso va, a mejorar, las condiciones, de la familia, pero si hay dos, o tres jóvenes, en la casa, no, pues hacen fiesta, ya tienen, tres ingresos, ahí, y es por cinco horas, de trabajo, no va a ser, jornada completa, por cinco horas, yo creo que, deberíamos así, cambiar a cinco, o cuatro horas, la jornada de trabajo, para que todo el mundo, tuviera trabajo, y hay gente que me dice, ¿qué hago el demás del tiempo? Pues vivir, ver el amanecer, el atardecer, caminar, ir al cine, leer un libro, hacer el amor, se lo recomiendo ampliamente, ¿no? este, pues sigue, tantas cosas buenas, que tiene la vida, entonces, yo, yo creo que vamos muy bien, reitero, hoy tengo una pesadumbre, por este acoso, que hay, sobre, la hermana república, de Venezuela, bien, el compañero presidente, dijo, nosotros reconocemos, al presidente Maduro, porque, ahí no se está metiendo, simplemente, está haciendo, lo que mucho prestigio, le dio a nuestro país, que se llama, la doctrina estrada, que es, respetar, lo que cada pueblo decide, respetar su soberanía, entonces, yo creo que, al final, las cosas deben salir bien, las dificultades, se tendrán que superar, los obstáculos, tendrán que, superarse, y, creo que con el apoyo, de todos, vamos a ir, avanzando, en los objetivos, que nos hemos planteado, yo cierro, diciéndoles, para darle la palabra, al compañero, que ya nos pidió la palabra, que, estoy convencido, convencido, que nosotros podemos, miren, los ojos del mundo, justo ahora que fui, a la toma de protesta, del presidente Maduro, los ojos del mundo, están puestos, sobre México, sobre nuestro pueblo, diciendo, así como, en 1910, hicieron una revolución, dicen, ahora están haciendo, un cambio muy importante, sin violencia, y quieren ver, hasta donde llegamos, y yo creo que, hay que llegar muy lejos, yo estoy convencido, que hay que hacer, otro sistema económico, que hay que, hacer un nuevo camino, para la humanidad, desde México, donde lo más importante, sea el ser humano, en armonía, con la vida, y con el planeta, lo explico, de manera más clara, que el Dios dinero, no sea el dominante, que no haya niños, ni niñas trabajando, que todos, van a la escuela, y al desayunar, de comer, que todo joven, que quiera estudiar, tenga un lugar, en las universidades, que todo mundo, tenga un techo, que todo mundo, coma tres veces al día, que todo mundo, tenga seguridad social, que todo mundo, tenga libertad, y justicia, y como decía, mi abuela, lo que sobre para pulque, yo creo que, podemos hacer, que la gente, no sufra, por carencias económicas, yo estoy convencido, de eso, y como lo hago, en todos lados, les voy a dar, mi número telefónico, lo di en campaña, lo doy en las reuniones, chicas, grandes, medianas, y muy grandes, y aquí no será la excepción, solo les pido, dos favores, no me hablen, para saludar, por más que les digo, que no me hablen, para saludarme, me hablen, para saludarme, y yo lo agradezco mucho, pero si hay llamadas, que me hagan, así al día, me vuelven loco, me vuelven loco, entonces no, ¿cómo está, diputado? bien, cuando esté mal, se van a enterar, yo espero que eso no suceda, por lo menos no pronto, y segundo, yo soy ateo, no creo en nada, creo que cuando me muera, me chupa la bruja, y se acabó, y no hay nada más, entonces, no me manden cadenas de oración, no, no, ni uno, porque no le voy a hacer caso, entonces, yo soy muy respetuoso, de las creencias, de cada quien, crecí con mi abuela materna, que era muy creyente, por más que la quise traer, al camino al bien, no se dejó, se murió creyente, yo soy muy respetuoso, de las creencias, sé que nuestro pueblo, es muy creyente, cuando alguien me da una vención, yo se lo agradezco, porque sé que es un cariñito, que es de corazón, no, no tengo problema, con eso, al contrario, lo agradezco mucho, así es que ahí va el número, 55, y los que no puedan anotarlo, ahí se lo piden, a los que lo tomaron, 3525, 8399, lo voy a repetir, 55, 3525, 8399, hay compañeros que dicen, pero cómo das el número, pues es para estar en contacto, pero, pues de locura, bueno, a veces sí me llegan un chingo de whatsapp, y mucha información, y de repente no sé cuál, cuál es cuál, hoy miren, cierro con eso, ahora sí, hoy sobre lo de Venezuela, un compañero, mi hermanito allá, en Venezuela, me mandó una foto, de un acto de apoyo, al presidente Maduro, y el muy pendejo, no me mandó una foto, de 2012, y yo ya la había subido, a la red, y me cayeron a palos, con razón, y yo digo, mmm, el bonito asunto, entonces de repente, ya, ya mejor, como dice el refrán, el que con atole se quema, hasta el jocó que le sopla, ahora ya todas las cosas, que me mandan, ya no creo, a ver, pero está seguro, oh que sí, no, no, a ver, vuélvelo a checar, y luego le pido a otra persona, que lo cheque, si no me pasa lo que hoy, que por andar confiando, en gente, que yo creo muy confiable, resulta, que me hacen meter la pata, pero bueno, pues yo soy el que tengo que poner, el cara de güey, que le voy a hacer, pues yo fui el que subí la foto, pues ya pedí disculpas, en la red, porque, no le gusta uno equivocarse, pero bueno, se equivoca aún, que, que remedio, les agradezco muchísimo, de entrada, que se hayan acercado, a escuchar nuestros puntos de vista, les mando un abrazo, y abrimos el micrófono, primero el compañero, que me pidió, y cualquier otro, que quiera hablar, o cualquier otra compañera, adelante, hay que acercarse mucho, el micrófono, para que se oye. mira qué burroña, te apreciamos, te queremos, y la verdad, estamos contigo, pero también hay muchas cosas, que definitivamente, yo creo que, es muy poco tiempo, para que te digamos, lo que tenemos que decir, porque no te vas a la Secretaría, de Seguridad Pública, y para que veas, cuánto combustible, se están comiendo, las patrullas, porque realmente, ni lo trabajan, ni nada, te digo, yo, porque trabajé, en ese sistema, y te lo vuelvo a repetir, la verdad, se te estima, se te quiere, pero también, yo, debes de poner, un poquito de atención, en ese caso, porque no es, no es, los guachiculioqueres, como dicen ustedes, hombre pues, pero, ve tú, cuánta gasolina, se está comiendo, el Departamento, del Instituto Federal, no nomás, lo que estás diciendo, lo que decimos, no, lo que hablamos, toma un poquito, más de atención, si, a lo que está pasando, si, nosotros hemos visto, mucha gente, que se enriquece, de esa gasolina, si, y, pues más que nada, que le pongan, un poquito, más de atención, hasta no está el problema, eh, miren, yo, yo, sí, 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 claro, miren, no más para comentar, el compañero, necesitamos que nos ayuden, necesitamos que nos ayuden, a ver, sí, sí, que es un robadero, por todos lados, compañero, dice, de la gasolina, de las patrullas, les comentaba yo, que hoy, me reuní con el director médico, el Issste, y el robadero, que ha habido ahí, con los medicamentos, con el combustible, con las obras, las que presentaron, como clínicas terminadas, y no terminaron, no, no, no está, es, realmente, está sembrada, de corrupción, nuestra patria, pero también, como decía, Jack, el destripador, vámonos por partes, todavía no, acabamos, vieron, cómo están respondiendo, estos del robo de combustible, pero se van a ir atendiendo, todos los temas, y te agradezco muchísimo, el comentario, pero ayúdenos, porque si de repente, ustedes, por ejemplo, con el compañero, nos dicen, no sólo haber aguas, hay en las patrullas, y nos dice, mira, son tantas patrullas, los razonables, que consuman tanto, están gastando tanto, porque saben, porque están adentro, porque le conocen, eso, nos es de mucha, todo lo que nos ayuden, nos va a ser de mucha utilidad, hay que pegarse el micrófono, buenas tardes, solamente, para plantear, el asunto del agua, si están planteando, si plantean, que se va a resolver, el asunto del agua, aquí en Estapalapa, me parece, que no es solamente, con mayor cantidad de agua, sino de la calidad del agua, hace ya muchos años, que aquí, por lo menos, toda el agua, que se consume, para beber, es comprada, ya sea, en las tiendas grandes, o en diferentes lugares, pero, uno de los recursos, más importantes, lo tenemos que pagar, entonces, si llega agua, a la colonia, yo pienso, que tiene que ser, del agua de la mejor calidad, como tiene, por ejemplo, el Xochimilco, en Xochimilco, casi no se consume agua, comprada, se consume, del agua potable, del agua que llega, por las vías, normales, entonces, me parece, que es importante, que eso se tome en cuenta, absolutamente, acuerdo, también, planteando, que no sabía esto, de Xochimilco, fíjate, pero, yo por ejemplo, crecí en Tlalnepanta, desde los, yo nací aquí en el DF, pero desde los 5 años, me llevaron a Tlalnepanta, y para nosotros, en la Unión Seguro, donde crecí, la vida era, el agua no servía, para tomar, siempre compramos garrafones, a la fecha, desde que yo era niño, a la fecha, y además, el famoso tandeo, nosotros nos llegaba el agua, a las 6 de la mañana, la quitaban a las 9, a las 9, no, a las 10 de la mañana, y luego regresaba, otra vez, un ratito en la tarde, como de 1 a 3, y luego regresaba, de 7 a 9, o de 7 a 10, y tan tan, entonces, tenemos que hacer, apartadero de agua, y la chingada, y todo, y uno, se acostumbra a eso, pero no debe acostumbrarse, la exigencia, que tú haces, es correcta, nosotros debemos, hacer que el pueblo, reciba, lo mejor, tenemos que, va a ser un, trabajo, fuerte, una inversión, grande, además, porque, miren, el agua, está contaminada, por todos lados, acabo de estar, en Chapala, es un lago, hermosísimo, todo contaminado, desde el Lerma, en el Estado de México, las empresas, ahí sueltan, todos sus, desechos, pasa por Guanajuato, pasa por Michoacán, pasa por Jalisco, no, llega, salen unas pinches, mojarritas así, pedorras, con ocho ojos, cabrón, una cosa, no, 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 no está fregado el asunto, cuánto nos va a costar, limpiar eso, pues, va a estar, no, y luego, la parte nuestra, que, echamos la basura, los ríos, los entubamos, y se acaba de fregar, echamos, los lagos, nos los cargamos, bueno, esto era lago, no, entonces, tenemos que recuperar, pues, todo, valores, como ha insistido el compañero López Obrador, el cariño a la tierra, el cariño a la naturaleza, el cuidado del agua, y exigir lo mejor, porque si debe ser una inversión que ya resuelva, en definitiva, la carencia de agua, y la calidad del agua, estoy absolutamente de acuerdo, esperemos, no esperemos, empujemos, para que durante este gobierno, ese problema, sea resuelto, sigue abierto el micrófono, si alguien quiere, comentar algo más, una pregunta, 20, 20, sobre el agua, está bien, sobre lo del agua, buenas tardes a todos, lo del agua está bien, o sea, que sea sucia, nos llega, pero cuando no hay agua, nos la cobran, pero nos cobran el aire, y creo que no es justo, hemos pagado una cierta cantidad, pero es de puro aire, no sé si a los vecinos también le ha llegado, que es puro aire, y mire cómo gira el medidor, aquí ya no es agua, sino es el aire también, y ya hemos ido a recortar, no, pues pague, ciérrele a su llave, pero si tenemos una pequeña cisterna, y salimos, pues tenemos que dejarla abierto, para ver si cae, pues tener un poquito, no, tener un poquito de agua, pero ese es el problema también, sobre el del agua. Gracias. No, a ver, aquí tenemos que hacer una diferenciación, claro, lo que haya pasado antes, no, 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 lo que haya pasado antes, eso no es algo de lo que nosotros podemos responder, lo que pase ahorita, de esto respondemos, si en este mes, en este bimestre, que están haciendo, si por eso, si en este bimestre están haciendo eso, yo les digo, no se dejen, no, no, pues sí, no se dejen, no, 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 es nuestro gobierno, no es cualquier gobierno, es nuestro gobierno, hay que, claro, claro, hay que hablar con Clara, y decirle, oye Clara, mira, estamos en la misma, no puede ser, y si no le responde Clara, entonces me avisa, ya tiene mi número, y entonces yo le entro, le digo, ¿qué pasó, Clarita, con ese tema? ¿qué pasó, Claudia Sheinbaum, con ese tema? No, no, no vamos a volver a la misma, de ninguna manera, y aprovecho para comentar, no me lo han preguntado, pero yo me lo pregunto solo, lo de la energía eléctrica, hemos platicado con Manuel Bartlett, que es el responsable de Comisión Federal de Electricidad, miren, yo, yo, no pago luz, desde 2009, que fue cuando el canalla de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón José, cerró luz y fuerza al centro, y yo le dije a Manuel Bartlett, oye, dijo el compañero presidente, que te borró mi cuenta nueva, pero para Tabasco, entonces nos vamos a ir todos a Tabasco, cabrón, ¿cómo le hacemos? Porque, si, hay que empezar a pagar ya, pues es nuestro gobierno, yo los encariño, voy a no pagar, porque también tiene su encanto, ¿no? Entonces, nosotros, por un lado, como diputados, ahí sí, le vamos a entrar, a proponer en la ley que hay una tarifa social para las colonias pobres, porque en Iztapalapa, la gente dice, no, soy clase media baja, porque un carrito pedorro, porción de así y otro, no, la gente es pobre, Iztapalapa es pobre, y que tenga una tarifa social, y más lejos todavía, que la luz sea considerada un derecho humano, porque hoy sin la energía eléctrica no se puede vivir en pleno siglo XXI, entonces eso lo vamos a retomar nosotros, pero además ya hablamos con Manuel Bartlett, de trabajar una solución, porque además los recibos de la luz, no te da un infarto, porque es uno muy fuerte, pero llegan unos pinches cuentones, que dices, pero pues ni que, imagínate cinco mil, ni que tuvieras calefacción, cabrón, no, no, que está haciendo tanto frío, no, pero, sí, pero de tomos el pinche recibón te llega igual, como si tuvieras conectado el brazo a la electricidad, entonces no, no puede ser, eso, todo eso, todo eso se tiene que, ayúdenos hombre, ayúdenos, no, no nos pongamos en que, no, es que va a ser lo mismo, no, no va a ser lo mismo, no, no va a ser lo mismo, y puede que haya algún compañero o compañera, que se ande queriendo pasar de listo, lo ponemos en su sitio, no, 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 no hemos luchado tanto para acabar igual, no, no, de ninguna manera, vente, vente, vente para que te oigan. Por ejemplo, si no hemos pagado la luz en X tiempo, como dice, como yo, exacto, y resulta, dice, vamos a pagarlo porque ya es nuestro gobierno, o sea, todo lo atrasado, nos los van a cobrar, o a partir de, perdón, de este momento, por ejemplo, me llega ya el recibo, y lo, lo, lo pago lo que me llega ahorita, más no el atrasado, porque me van a decir, bueno, tienes una deuda como de 100 mil pesos, porque no has pagado tanto, digo, ni siquiera lo voy a poder solventar, entonces, mi pregunta es, simplemente, vamos a pagar nada más lo que llegue ya ahorita, o, esta es la propuesta que ustedes van a realizar, o, o va a haber otra, diferente. francamente, no lo sé, francamente, no lo sé, porque yo no puedo decirles, pues ya, borró mi cuenta nueva, y qué tal si el gobierno me dice, no, cabrón, pues si ve nomás como andamos, batallando, no, si el gobierno dice, bueno, miren, pues, yo qué sé, no, pues les doy, ahora sí que facilidades, no, porque igual a mí, bueno, a mí aunque tenga austeridad, pues sí me alcanzará con el sueldo diputado, pero para la mayoría te llega el chingazo de seis años, dices, ¿cómo le haces? ¿no? Entonces, este, vamos a tener que ver, no, no se preocupen, eso lo vamos a resolver, estamos hablando entre compañeros y compañeras, López Obrador es nuestro compañero, es nuestro compañero presidente, hemos luchado con él, hombre, no nos va, no nos va a ser una traición, también tenemos que asumir, ¿no? Pues que tenemos que apoyarlo, y una parte del apoyo es económico, porque, a ver, que el apoyo a los adultos mayores, que el apoyo de las becas, oye, y a los universitarios, bueno, a ver, pues vamos a ver cómo apoyamos a los universitarios, sale, y que el apoyo a los 3.600, y que el crédito a la palabra, el que tiene, y que tan, y que no se cree, y que los productores del campo, y que, ¿no? y que los hospitales, y que las escuelas, y que, y de dónde sale, y cómo le hacemos, ¿no? Es como el galán, que llega a la casa, y, pues no hay comida, pues no has dado el gasto, mi amor, pues de dónde chingados le hago, pues ni que fuera yo maga, ¿no? O sea, aplíquese, y yo resuelvo, pero no al revés, entonces, tenemos que ayudar, pero no va a ser una cosa así, de que te pongan en una condición, porque además, aunque nos dijeran, a ver, paguen un fregadazo, pues como decía el general Anaya, cuando llegaron los gringos, y nos robaron la mitad del territorio, que les dijo, se conocen en esa anécdota, nos la contaron en la primaria, que llegaron allá a Churubusco, y le dijeron, después de una resistencia muy heroica, del general Anaya, le dijeron los gringos, y el parque, o sea, las balas y todo, y les decía, si tuviéramos parque, no estarían aquí, digamos, o sea, así nosotros, o sea, págale, pues si tuviera, te andaría pidiendo, frías, ¿no? Está clarísimo. ¿Querías comentar algo? Sí, 20, 20. Bueno, yo soy promotora de la alcaldía, entonces, este, el tema eso de los servicios, está, como el proceso, se está viendo, se están viendo las reglas de operación, el compañero concejal Santiago, está haciendo unas cuentas, bueno, también, este, la directora territorial, ahorita se está haciendo en Bilbao, ahí en la escuela muralista, los lunes, hay una reunión, donde se ve también eso de los cobros excesivos, pero si todo está en proceso, este, que nos tengan paciencia también. Exacto, hoy aprovecho para preguntar, aprovecho para preguntarte, a ver si tú sabes, si no hablo hoy en la noche, debo hablar con Clara, le iba a hablar ayer, se me olvidó, ya acabamos, este, cansados, ya me estoy haciendo fijitos, se me olvidan las cosas, pero, ¿qué hay? También está todavía el proceso, ya ves que en campaña ofrecimos, Clara, que iba a dar apoyo a los niños, de las primarias y secundarias, ¿cómo van a ir? Actualmente se está haciendo un preregistro, de hecho, tenemos mañana una jornada, aquí en la avenida 11 y Carril, se está registrando a todos los niños, de 3 a 14 años, que estudian en escuelas públicas, se está pidiendo nada más el nombre del niño, su dirección, y los números telefónicos, para que después se comuniquen con ellos, si es que hay algún documento que llevar, también ya arrancó el registro de los adultos, de 60 a 64, ahí sí ya se está pidiendo los documentos, que son dos copias del INE, dos copias de la CUR, comprobante de domicilio, el INAPAM, y acta de nacimiento, puras copias. Y todavía no sabemos del tamaño del apoyo, ¿verdad? No, no nos han dicho. Y también está el programa de madres emprendedoras, que se les va a dar una capacitación de 3 meses, y durante ese tiempo se les va a dar un apoyo, y al finalizar esos 3 meses se les va a dar un financiamiento, para que esa persona inicie su propio negocio. Esas son las de madres emprendedoras. Y también está el programa para personas que cuidan enfermos, también que es parte de la alcaldía, también se está registrando sus nombres, la dirección y dos números telefónicos. Esos son los apoyos. Bien, te agradezco mucho, porque a Tomos le echaría un grito a Clara, además aprovecho para saludarla, pero efectivamente desde la campaña se habían hecho estos compromisos. Entonces, qué bueno que está aquí una compañera promotora, porque nos ayuda a clarificar que van avanzando en lo de los padrones para los niños de 3, lo repito, de 3 a 14 años, porque van a tener un apoyo si están en escuelas públicas. Me gusta mucho la idea de lo de madres emprendedoras, porque hay muchas mujeres que están sacando solas a la familia adelante, son jefas de familia y además tienen que estar cuidando a los hijos y entonces que les ayuden a hacer un negocio, está muy bien, porque ya arriba de los 29 dicen, hijo, yo ya tengo 30 y ya no entran en el programa de jóvenes construyendo el futuro, o tienen 40 o tienen 50 o tienen 60 y con esto se va a poder esto de madres emprendedoras, está muy bien esa idea. Qué bueno. Compañero, vente. Hola, buenas tardes a todos. La petición mía es la seguridad en la colonia. Está muy, muy feo, de verdad, no se puede salir en la noche porque se tiene uno que andar cuidando. Están tronándoselas, están asaltando, es muy, muy desagradable salir nada más cuidándose por donde va caminando uno. Que llegaste un poquito después, no digo sin ninguna otra intención que ya había hablado del tema. Miren, por un lado, aprovecho y tomo tu comentario para reiterar y para retomar algo que no había comentado. Imagínate si el compañero, como hombre, dice, está cabrón salir. Como mujer, todo el tiempo está cabrón salir porque hay agresiones, porque hay violaciones, porque las matan, porque desde la casa hay agresiones. Tenemos que acabar con todo eso. Se tiene que terminar el abuso, el apropelio, el maltrato a las mujeres. Todos valemos lo mismo. No vale más un hombre que una mujer. El primero de julio, un voto un hombre, un voto una mujer. No vale más nadie por su color de piel. Blanquillo, un moreno, un voto. No vale más alguien por su dinero, un voto es NIME, el hombre más rico del mundo. La mujer más pobre, el hombre más pobre, esta palabra para de aquí, San Juan Galpa, un voto. Valemos igual. Tenemos que lograr esa armonía. Y comentaba yo al principio sobre el tema puntual, que hay dos vías para enfrentar el problema. Por un lado, sacar a los jóvenes de las conductas antisociales. ¿Cómo? Con el apoyo de jóvenes construyendo el futuro que pueden registrarse ya en internet y se les va a pagar 3.600 pesos mensuales por cinco horas. Viene un joven y dice oye, yo quiero aprender de mecánico eléctrico aquí con el jefe del taller. Y el que dice órale, vente. Se apunta, le paga, no él, el gobierno directo 3.600 pesos y en un año aprende el oficio o lo que alcance a aprender en un año. Ya cinco horas diarias. ¿No? Él dice, oye, no, pues aquí yo puedo con dos. Pues que vengan dos. Hay otro acá a la vuelta que quiere aprender cómo se maneja la tienda y el negocio y todo. Pues órale, 3.600. No, no, yo quiero irme a una empresa grande que hay aquí o una impresora. Pues ahí, todo joven, no hay límite. Todo joven o toda joven entre 18 y 29 años que quiera trabajar va a poder ir ahí. Estamos además con el tema de que nadie se ha rechazado de las universidades públicas y las becas y las becas a todos los jóvenes que estén en preparatorio. Pero además se aprobó la semana pasada la Guardia Nacional para ya meterse durísimo en las cosas de seguridad, combatir frontalmente a la delincuencia, sobre todo al crimen organizado. Mira, ahorita lo del combate al robo de combustible, pues todo mundo está viendo que se va en serio, que no va a haber de que, ay, es que, no, está muy complicado. No, 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 no. Y se va, se espera que en tres años ya se note la seguridad en el país, que en cinco años regrese ya el ejército a los cuarteles y que terminando el gobierno del compañero presidente ya esté otra vez nuestro país pacificado. ¿No? Entonces, sí, ese es una, pues todos los días a las seis de la mañana el compañero presidente está en el despacho en Palacio Nacional recibiendo el parte de cómo está la seguridad del país todos los días a las seis de la mañana tomando decisiones. Entonces, ese es tema, es el tema que él, junto con la corrupción, ha tomado hoy, directamente. Entonces, ténganos paciencia y ayúdenos, y ayúdenos, ayúdenos en la organización de la colonia, en la información, en la denuncia, ayúdenos, porque sí necesitamos de la participación de todos, pero se está trabajando muy duro en el tema. Acuérdense que lleva 52 días apenas de gobierno, compañero presidente. ¿Sí? ¿Ni lo sé? ¿No? ¿Qué va a ser? Y ya, y ya se nota, ya se nota. Entonces, este, y todo esto de los créditos a los negocios, del crédito a la palabra, de mujeres emprendedoras, de los apoyos a los niños, todo eso va a ayudar, porque mucha gente anda robando porque, pues no tiene, ¿para dónde hacerse? No justifico, simplemente entiendo, si a mí alguien me roba no me hace ninguna gracia, pero entiendo que el nivel de pobreza que se ha generado en el país ha generado este desastre. casi todos los que estamos aquí, de niños, las puertas abiertas de nuestras casas, salíamos a jugar, no pasaba nada, todo tranquilo, las ventanillas abajo de los carros, hoy, uy, la chingada, todo el mundo tras las rejas, porque está terrible. No, no, yo sé las historias, miren, en campaña, en el Rosario, que era una de las colonias ahí, convindantes con Tláhuac, más tranquilas de Iztapalap, ah, de cuenta, estábamos aquí reunidos y a dos calles hacia allá estaban ejecutando a una persona y ahí lo ejecutaron en su auto, a dos calles de donde yo estaba en campaña, uy, la chingada, o sea, porque la gente, hoy estuve en Casablanca y en mi primer recorrido, ahí saludando a la gente, una señora, oiga, a mi marido lo mataron hace seis meses en la avenida Tláhuac, saltándolo en el microbus, no, no está, hice campaña, sé lo que están, sé cómo están las cosas, pero no es Iztapalapa, lamentablemente, es el país que está en llamas y que tenemos que pacificarlo, ténganos paciencia y confianza sin que sea un cheque en blanco y ayúdenos, ayúdenos en la tarea, con los valores también, recuperemos los valores en casa, porque también todos sabemos dónde están torcidas las cosas aquí en la colonia, ¿a poco no sabe todo el mundo aquí dónde están los malosos? Todo el mundo sabe, ¿no? y luego cuando habla uno con familiares o de ellos y no, no, ellos no hacen nada, no, no, ellos se tratan muy bien, ¿no? ya que los detienen, no, no estaban haciendo nada, no, todos sabemos cómo se ha deteriorado la situación, tenemos que cambiarla desde nosotros mismos, ayúdenos, de verdad necesitamos de su participación, ¿quieres comentar algo más? contigo, contigo cerramos, si quieres, vente para acá para que te oigan, si no, hablaba de apoyos hacia los jóvenes en función de, para emprenderlos al trabajo, pero también en una, recuerdo en una de sus promesas del presidente dijo que también los iba a involucrar en el deporte, en el caso mío, por ejemplo, yo tengo una niña que practica gimnasia y a veces los recursos la gimnasia es muy cara, el deporte no lo, no lo han impulsado como debe ser, sé que ha habido también demasiada corrupción dentro de lo que es el deporte, espero que hoy con Guevara, siendo una deportista internacional con medallas, realmente lo impulse, yo creo que eso es algo que dentro de los colegios públicos o privados, no sé si existe un cambio o va a haber un cambio en la nueva reforma, lo implementen como una materia obligada, sería algo que podría ayudar también a los jóvenes a crecer y a evitar esa situación, el deporte es una disciplina y finalmente lo lleva a una línea, ¿no? Tanto por parte de Clara Brugada aquí en Iztapalapa que está contratando gente de la propia, del propio lugar para que den clases o de gimnasia o de artes marciales o de baile o de cualquier reactividad física hasta el gobierno de nuestro compañero presidente hay la determinación, va a haber una sorpresa grata con Ana Gabriela Guevara que está por presentar un programa de apoyo deportivo popular, popular para todo el país donde la gente sea convocada no solo los niños sino todos seamos convocados a hacer deporte hasta por salud por mejoría de nuestra condición de vida y con apoyo efectivamente porque hay algunas actividades deportivas que son más difíciles de acceso económico que otras entonces yo miren pues hay todo por hacer otra vez te he hecho una desgracia a nuestro país entonces ahí vamos ahí vamos reitero ayúdenos con la participación con la organización empujando también este para que cambiemos entre todos estas cosas pero si está considerado el deporte como una parte fundamental de la educación y como una parte social importantísima para también ayudar a desalentar las conductas antisociales si está planteado pues no sé si no hubiese otra pregunta les agradecería muchísimo su asistencia su interés su participación sus preguntas y ya saben que cuando no ando aquí ahí nomás se meten a la red me decía de broma ya ven que Jesús Valencia fue delegado aquí por Iztapalapa y ahora está trabajando en la policía federal y me decía Jesús oye van a hacer ahora lo que era como el Cicena aquí en la policía y yo les digo en broma que para saber que andas haciendo tú ni necesitamos hacer nada todo está ahí en la red ahí pongo voy a ir a una asamblea en tal lugar estoy reunido en tal otro voy a tal estado voy a dar una charla en tal cosa esta transmisión de ahorita la estamos haciendo en vivo decía yo que quería llover la estamos haciendo en vivo este ¿cuántos entraron hoy Balfrey? no lo tengo no tiene Balfrey ahí el dato pero este regularmente entran varios miles ahí a la a la videocharla entonces es público lo que estamos haciendo y mis intervenciones en la cámara están todas en internet todas ahí le ponen Oroña Cámara de Diputados y ahí pueden ver lo que estamos haciendo que no le ha dado seguimiento les agradezco mucho de verdad de corazón les mando un abrazo estamos en contacto